Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Roots, Gitsy and Basie Y bueno, pues este bajito como pueden ver es el Cort A4 que ya conocen, que ya vieron en el videito del review justamente del Cort A4 Y bueno, este bajo la verdad es que me gusta bastante, pero me gustaría hacerle algunos cambios Como por ejemplo, lo que es nuestra tapa de maple flameado, así como el headstock que tiene también maple flameado Le quiero hacer un Purple Burst, pero únicamente a esta parte y todo lo demás que quede natural, ok, como está Pero bueno, para esto obviamente hay que encuadrarlo todo Y bueno, estoy pensando probablemente en ponerle una chapita un poquito más parecida a... A lo que estamos viendo aquí Y... Otro punto que como les comenté en el video no me gusta es que aquí como pueden ver es como muy... Muy redondo, no sé, tiene como que mucha punta aquí, no me gusta Lo quiero hacer un poquito más roots, por así decirlo Para, bueno, obviamente quienes no conocen mis instrumentos, pues yo generalmente les hago un brazo un poquito más planito, por así decirlo Esta parte de acá abajo la siento bastante cómoda, pero a partir de acá como que ya no tanto Entonces bueno, esto nada más es cuestión de rebajarlo Ya podemos ver el bajo completamente encuadrado Como pueden ver ya le quite con mucho cuidado lo que es su logo Este viene siendo como una especie de corte en aluminio o algo así Bueno, aquí pueden ver que está marcado Y pues bueno, lo que vamos a hacer es volverlo a colocar así cuando terminemos Eso es la idea Bueno amigos, vamos a platicar un poquito de este bajito Bueno, como ya les comenté dentro de lo que no me gusta, pues está nuestro perfil Que como pueden ver es bastante, bastante, bastante redondo Y en esta parte se siente como... como si estuviera en... como en pirámide, digamos O sea, como mal levantado Pues a mí no se me hace muy cómodo, así que pienso rebajarle Que como pueden ver aquí, hice unas marquitas de lo que tengo que rebajar de donde a donde Igual acá, acá que es lo que pasa, bueno Que como pueden ver llegamos aquí Ajá Pero que creen Que ya para llegar acá nos queda bastante más incómodo Entonces lo que voy a hacer es rebajar un poco más Para que quede pues un poquito más cómodo Aprovechando que vamos a hacer este trabajo de cambiar esto Y bueno, aunque esta chapa de maple flameado está muy bonita Realmente no me gusta tanto porque pues evidentemente con el rizado del cuerpo No coincide mucho Ajá Y inclusive si ven el color es un poquito diferente Ya que son maderas pues diferentes Vamos a proceder por irlo lijando Para ir preparando y hacerle los cambios que se le tengan que hacer Yo quería cambiarle La cajita o portabaterías La cajita de batería o el portabatería se llama Porque este generalmente trae Este trae el clip Y a mi no me gusta tanto Y yo preferiría usar uno como estos Que son los que pues ya vienen hechos Bueno, a mi me gusta más este estilo Que como pueden ver es Muy fácil y rápido de poner y cambiar la batería Aparte de que no corremos el riesgo Obviamente de poder arrancar el clip Que ese es realmente el riesgo más grande que yo le veo Y bueno, el problema también de este es que como pueden ver Pues no entra Es bastante más grande la medida del otro Entonces pues bueno, ni modo, no se va a poder usar Pero bueno, por lo pronto se va a hacer el rebaje de aquí Para que quede más cómodo Y evidentemente el de allá arriba Les platico un poquito a mi Este bajo, lo que me gustó muchísimo Es de que su forma me recuerda mucho Obviamente tiene ciertas diferencias Pero me recuerda mucho a lo que es el Elric A lo que es el Fodera O lo que es el Paul Smith Se me hace pues muy de ese estilo Tanto por la combinación de maderas Y el tipo de construcción que tiene Y bueno, vamos a lijar este cuerpecito Y podrán ir viendo como va Aquí podrán ir viendo como va nuestra futura chapa frontal Ya está pegada Ahorita la vamos a recortar Y bueno, aquí ya lo vemos con más forma Ok Y bueno, como podemos ver Aquí está Bonnie Bonnie, saluda por favor Bien, bien, mi amor No está viejita Tiene apenas 3 años Pero es canosa prematura mi gorda Bueno Como podemos ver Pues ya se hizo la corrección Como pueden ver Ya no tiene el chipote Sino que ya está planito Se hizo en todo esto Hasta más o menos como por aquí Y esto está sin barniz ni nada Y bueno, ya le corregimos ese perfil Y como pueden ver Aquí ya le estamos quitando Todo esto que ven Es la madera que tenía Es decir, esto llegaba hasta aquella Aquí apenas bajaba Esto también tenemos que rebajarlo Pero bueno Pues ya vamos adelantándole Trabajito Ok Recuerden que esto es para que nos quede más cómodo el acceso Hasta los últimos trastes Y bueno, como podrán ver Ya se le hizo el rebaje Esto es pues evidentemente para que quede más cómodo Ahorita ya aquí alcanzo hasta los últimos Como recuerdan Nuestro tiro antes quedaba más o menos por aquí Entonces pues hasta por acá Aquí ya estaba más gordo el brazo Entonces pues ya nos quedaba bastante más incómodo para llegar Lo rebajé un poco Y también lo rebajé de acá Que les comento que quedaba como en pirámide Y no me gustaba Así que lo aplané un poquito Para que quede un poco más cómodo Se siente muy diferente Y pues bueno Vamos a seguirle dando Como pueden ver Aprovechando ahorita Vean los listones de Wenge O Panga Panga Que bonito se ve Es un Bugmatch Como pueden ver Es igual de un lado que del otro Un toque muy bonito Por parte de Cort Muchas gracias Cort Y pues bueno Vamos a continuar Con esta customización O personalización Continuamos con la personalización De este bajito Y como pueden ver ahorita Lo que se hizo Fue bajar justamente un poquito más Este cuerno Nada más lo que viene haciendo La parte de acá Pues para que tenga Un Mejor acceso Y ya no queda como hace Un tiempo En el que llegábamos Más o menos Por aquí Más o menos Ya de aquí Ya no podemos accesar Más para acá Y ahora pues si Ya podemos accesar Sin tanto problema Ok Aquí vamos Continuamos con este bajito Ahorita dirán Bueno Se ve igual No No está igual Aquí lo que se hizo Fue mojar Darle una pequeña mojada Con una estopa Con pura agua Para que alce El repelo Si lo alcanzan a ver Todos estos puntitos Y rayitas Que se ven aquí Esto miren Es el repelo Esto se tiene que quitar Tras varias veces De hacer esto Este proceso De Lijar y mojar Lijar y mojar Miren aquí se alcanza a ver Son todos estos puntitos Que se ven acá Bueno pues todo eso Se llama Repelo Y Se tiene que estar Lijando Constantemente Hasta que lo acabemos Y después tratar de Quitar lo más posible Las rayitas de esta lija Y bueno Como entenderán Por esto Este tipo de trabajos Pues son algo costosos Porque son trabajos Realmente Laboriosos ¿No? Llevan bastante tiempo De realización Y pues no es nada más Despintar Y volver a pintar O barnizar Y tanta ¿No? Sino que tenemos que ir Haciendo todos estos procesos Por ejemplo Le pasamos la mano Evidentemente Pues se siente ¿No? Se siente como si fuera Como una lijita Vamos a decirlo Y así que vamos a ver Perfectamente Como podremos ver Ya lo tenemos Preparado Ahorita ya quedó Terzo Tenemos que estar haciendo Este proceso Que les mostré De estar mojando Para que salga El repelo Y meterle Lijas finas Como Bueno Medias finas Como 320 340 400 Para dejarlo Lo más terzo posible Y esto es Pues evidentemente Para no manchar Todo Ahorita lo único Que vamos a hacer Va a ser marcar Lo que va a ser Nuestra parte Obscura Para posteriormente Darle Una lijadita ¿Ok? Es decir Para desvanecer Un poco Los tonos Como podrán ver Aquí Se le puso Ya nuestra tinta Bueno Yo aquí hice Una combinación Son tintas Oscuras Generalmente Las que se ponen Para esto Yo uso Una combinación De un royal Marrón Con un negro Para que Un poquito De efecto Diferente No solo el negro Sino también Un poquito De ese Café rojizo Y bueno Vamos a Hacer que quede Un poquito Más claro esto Y después Se tiene que dar Una mano De barniz Parejo Y posteriormente Tenemos que Pintar Ya después De pintado Se vuelve a dar Barniz ¿Ok? Para terminar Como podremos ver Ya tenemos Nuestro flameado Marcado Y después De esto Tenemos que Dar Barnizito Y después Asentar Otra vez Y sobre ese Le vamos a dar Ahora si El morado Que va a quedar Después De darle El sombrero Morado Vamos a Proceder A darle Un par De manitas Nada más Para sellar Ya que Queremos Que quede Igual En Open Por O con Poro Abierto Que Viene Siendo Su Acabado Original Y bueno Le voy a Poner Un barniz Satinado Bueno Como podrán Ver Ya le dimos La primer Mano Bueno Más bien Esta es Una sellada Para de aquí Hacer el Entintado Si alcanzan A ver El movimiento Bueno Ahorita Se le dio Una Ligera Sellada Nada más Para mantener Nuestra tinta Y pues Para que quede Parejo Con barniz Vamos a Proceder A sentar Esto Es decir Lijarlo Con una lija Fina De Bueno Media fina Del 400 Para que Esto quede Mejor Bueno Quede Terzo Y de ahí Entonces Procederé A empapelar Lo que vamos A pintar Y Vamos a Proceder Después Pues A Entintar Y después De entintar Vamos a darle Un par De manos De Satinado A lo mejor Unas dos O tres Manos Nada más Para Pues Para Que quede Ligeramente Sellado Y Así lo vamos A dejar Ya que La idea es Que quede Como pueden Ver Y como Venía En open Port Es decir Con el Port Abierto Y No buscamos Que quede Super sellado Ok Y Pues Bueno Aquí podemos Ver el resultado De De este Bajo Lamento No saben Cuanto No haber Podido Tomar El proceso Les explico Un poco Y también Por qué Me he Tardado Un poco En haber Subido Este proceso Pues En los Videos Que estaba Subiendo Yo iba Encarrerado Iba Haciendo Este Proyecto Pues Para que Vieran El cambio De color Esto que se ve Aquí es Como polvito Para que Vieran El cambio De color Y Resultó Que El celular Se me Descompuso Entonces Pues Ya no pude Continuar Ni tomando Fotos Ni Ni nada De eso Y pues Bueno Como pueden ver Simple y sencillamente Pues aquí Vemos Lo que es Nuestro Nuestro Acabado Final Que como Pueden ver Quedó como En un tono Moradito Y también En la parte Trasera Le hice Hice un pequeño Trabajo De pintura De un Purple Burst O un Sombrío En morado Pues Nada más Para darle Un toque Diferente ¿No? Entonces Pues bueno Aquí pueden ver No se le tocó Número de serie Nada de eso El brazo El brazo Quedó Quedó bastante Más Cómodo Como les comentaba Lo rebajé De aquí Porque tenía Como un piquito Si recuerdan Y pues bueno Ya quedó Bastante Más Más Cómodo A mi gusto El brazo Esta parte Como recuerdan También se rebajó Ese fue El resultado Final Pues evidentemente Aquí Lo que es nuestro Preamplificador Y lo que es Nuestras pastillas Pues son las mismas Que traía Allá de fábrica Desde un principio No se le cambió Nada Lo único Que se le cambió Pues fue Como pueden ver El color Y bueno Coméntenme Si les gustó Si les gustaba Más Como estaba Antes Si Pues Creen que hubiera Quedado mejor En otro color En otro tono O completamente Sombreado Todo Incluyendo esta parte Y bueno Si les gustó Este tipo de contenido Y este trabajo Por favor Ayúdenme Compartiendo Comentando Dándole like Y suscribiéndose Sin más Les pido una disculpa Por todo este tiempo Que no les pude hacer Video Antes que nada Porque pues ya les comenté Que me había dejado Me quedé sin celular Este Se está estrenando ahorita Y bueno Esto es Roots Gizzi Ambeisi Y nos vemos En la próxima Y nos vemos ¡Gracias!